Recuperando Guachipato, Sepúlveda, Santi y el giro, donde manda de la portería, sigue Masanti, deja el caminador, va Masanti por tres, Masanti a la área, cayó, penal, 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 penal para Guachipato, Masanti, se llena de gloria, encaró al cuadro de Copiapó, llegó al borde del área, chica, lo toca abajo, no dura, ayuda a ver, hay penal para Guachipato, apareció la gran figura del partido, Walter Masanti, el mejor del partido, lo habíamos destacado, pasa, se están agarrando, abajo saca la pelota, la primera a mi no me parece penal, si bien se van agarrando y agarra de camiseta, no cae por eso, y después abajo le saca la pelota a García, con Zombie, se enojó el Zombie en el banco, si, si, la bronca de la gente de Copiapó, veremos si tenemos otra toma, y ojo, hay diálogo, hay diálogo, de Cristian Droguet, Loreto Tolosa con Francisco Gilabert, se acerca a Manuel López, a Nicolás Milla, al cuarto árbitro, y le dicen, no hay bar, es que de verdad no hay nada, todos muy molestos por la acción cobrada por el árbitro del partido. Sí, hay diálogo con Gilabert. ¿Lo va a haber? Sí. Debiase anularlo. No hay bar, no hay bar, no hay bar, no hay bar. Yo repito lo que dije en la primera, para mí no es penal. Es uno de esa bola, no es penal. No hay bar, no hay bar. Dice, veo penal abajo y veo penal arriba. Mantiene su postura Francisco Gilabert, 10 penal para Guachipato. Aquí no hay verdad absoluta, no hay verdad sino verdad, dice la frase. Pero para mí arriba se están agarrando, si bien hay un agarrón de camiseta, es la típica pugna por el espacio entre un delantero y un defensor. Después abajo para mí le saca la pelota, sinceramente para mí no es penal. Pero bueno, tuvo la posibilidad de ir a ver, lo fue a ver y confirma su decisión, el árbitro del partido. Pero suma lo que dice Bazaure, bien explicado, no hay penal. Pero bueno, la terminación de Gilabert. Dijo que hubo contacto arriba, abajo. Y lo cobró. Hay penal para Guachipato frente a la pelota. Cris, Cris Martínez para que el campeón del sur se abrace en el Guachipato Capacero. Le reclama todavía García. Están lesiando, le dice Gilabert. Banco también de copiapó. Estuvo reclamando la jugada. Será Cris Martínez. Se prepara Richard Leighton. Ya atajó uno. Anunciaron el que escabur. Ahora es Cris Martínez. Atención, atención, atención. Al hincha del metalero. Al hincha del campeón del sur. Puede caer el primero. Le signifique a Guachipato. Tranquilidad en E-Global. Comenzar a mirar la temporada 2022. Es la principal categoría del fútbol chileno. Manteniendo la categoría. Cris Martínez. Y Richard Leighton. Y ahora amarilla para Richard Leighton. Que trata de moderar un poco. Es lo que piensa Francisco Gilabert. Amarilla no va a ser el portero. Viene Cris Martínez. La indicación es del juez. A ver, Martínez Leighton. ¡Martínez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 De Guachipato para decir que el equipo de la usina se queda en primera. La dice Cris Martínez. Se abre la cuenta en el Guachipato capa cero. Aparece Cris y desata la alegría del hincha veterino. Lo gana Guachipato. Uno para Guachipato. Cero para Deportes. Copia pum la región del Bío Bío. Explota el cap. Muy bien servido el lanzamiento penal de Cris Martínez. Va para el lado izquierdo Leighton y convierte el 23. Marce, contigo. Sí, es que lo tengo que interrumpir. Expulsaron a Guajardo por reclamos y además Fabián Manzano. Están todos vueltos locos, de verdad. Hacen el gesto de ni siquiera continuar. Están muy, muy molestos. No me voy a comer boca.